buenas vamos con el más obediente vamos a premiar el más obediente recuerden que estos son premios ya son de los de las buenas actitudes entonces serían uno de estos tres premios y después los que ganan de estos tres premios van a pelear por los 100 dólares a ver quién se los va a llevar al final vaya vamos por el más obediente nominados nominados la vi obediente obediente pero por qué río más obediente el más obediente el más obediente solo a la hermana le da el botón esta mire solo porque ella le hace todo vaya cuántos votos tiene vayan los primeros tres entran a nominación a voto los que tienen más puntos sería andrea natalia y delmi y van por el premio por el premio no nada si hombre la forma en que lo dice vayan miren ve La cuestión hasta así, gente La cuestión hasta así, ¿verdad? Qué tarde ya, no había fijado Las cinco son No le dejaron al jefecito chulo Qué bárbaro, ya, ya quitamos los premios Vaya, mírenme ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Estaba resentido porque aquel no le dio primero a usted Primero Oye, pues vos Que no me dejaron, dije yo No, que, no, que Vaya, gente, entonces Vamos por la votación A la A la más Aquí es la más Obediente Vaya Vaya Ahora vamos a decir algo En obediencia voy a agregar yo Voy a agregar yo Tengo que agregar algo Obedientes Conmigo Conmigo Cuando se trata de obediencia Hay varios Son varios O sea, el obediente Son varios Comprometidos Con el trabajo Y todo Por ejemplo Ahí tenemos a la Nelly Con los videos Que los pasa Y todo Es bien obediente Cuando yo le digo a Nelly Se preocupa a ella Y es obediente Y va Y lleva el teléfono Y mira como le hace Y eso es aplaudido Eso yo me fijo O sea, yo estoy Yo estoy consciente De que Tal vez Ustedes no las nominan Porque no sé En qué forma En qué forma Qué rayos Esta Nelly Anda vos No vas Que es una palabra Que yo digo Anda Va De levantarme Las manos Miren Es que no llegaba Donde vos Niña Estoy empezando Dije que iba A mencionar A varias A varios Pero yo quería Ser la primera Vaya Entonces En obediencia Ahí tenemos Obedientes Hay unos Que son más tardados Para tal vez Eso sí Pero obedientes son Son más tardados Para hacer las cosas Por ejemplo Huesos obedientes Pero a veces yo le digo Huesos otra cosa Y se queda Como que nada Huesos le digo yo ¿Qué pasó? Por eso Tiene que comprender Pero Huesos obedientes Lo único Que no acciona Inmediatamente Cuando Digamos algo Pero obediente Él nunca deja De hacer las cosas Lo único que Tal vez no sale Hacerlas inmediatamente Pero si lo hace A veces le pregunté Que es especificada Porque a unos No entendemos Obediencia O lo que se pregunta No Obediencia Es que seas obediente Cuando te dicen algo Y que lo hagas Con voluntad Que te comprometas ¿Sí me entiendes? Vaya Esta bicha Es bien obediente También O sea La actitud Y la obediencia De ella Es bien bonita Pero está nominada También De ahí Si yo le digo A la Johanna Algo Es obediente También Tal vez en otros Sentidos No entra Tal vez Entra más Ella Pero así Sucesivamente Tenemos a la zarca También La zarca Es bien obediente Y bien Este Como se llama Buena actitud Para hacer las cosas Ella anda preguntándome Siempre Tiene cargo Y ella siempre Y ella siempre Andra preguntándome Jefe Que tal cosa Mira jefe Tal cosa Si Allá anda Encima Si tenemos También Prácticamente Desobedientes Solo que salen Con unas cosas A veces Fregando Que dicen Ustedes Que me faltan El respeto Pero ustedes Saben Que De que me falte El respeto A alguien Así Faltármelo No No me lo faltan Sino que En el momento Tal vez Frega ¿Por qué? Seguís con lo mismo Vos Pues Evelyn Verdad Pero vos decís Que no Vos decías Que no ¿Verdad Que sí? Aclárenlo Y hay que No hay que No hay que Que me faltan El respeto Es que Es que Es que Miren Vaya Hablando De eso Para mí Para mí Tal vez Si es Algunas veces De algunas personas Que me han hablado Algo pesado Y eso sí Lo tengo También claramente Quienes son Que no se miden En el momento Pero En desobediencia Este O algo así Pues pienso yo Que hasta hoy Nadie me ha desobedecido En algo Ya Gracias 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 Es verdad La más grande Les tocó a ustedes Ve Yo con esto Gracias Agarre votos Están muy ricas Dale Gracias Dale No con esto Hay otra Pero esa Esa es la versión Cabe aclarar Que estas papayas Las mandó Carlos El chele El que le fuimos a llevar Sacate En Aventura Él las vino a dejar Los guineos Y las papayas Y nos dijo Que las fuéramos A traer nosotros Ayer Y no pudimos ir Las vino a dejar Yo le hablé Y le dije Que lo disculpara Que no era Que no quisiéramos Ir a recibir Las verdad Que las silas Las queríamos Pero Estábamos atrasados Y no podíamos No te preocupes Voy a tomar un tiempo Para irse Hasta sacó el tiempo Y a dejar Sí Porque incluso Vos no quedaste Que vos ibas a ir Y no pudo En el día Bueno Muchas gracias Allí al chele Y para que vea Que miren Si las estamos comiendo Ahí están Eso falta Que se maduren Las papayitas Vaya Entonces Hola No va a dar premio Para las vergüenzas Que le ha pasado Usted vea Que no es vergüenzas De pasar Por los criados Espérame 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 A mí me da premio ¿Crees que me voy a poder ganar A uno de esos? No No creo Vaya Entonces Entonces En cuanto a la obediencia Gracias 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 En resumen Para mí Todos son obedientes Si Todo el tiempo Que le he dicho Yo algo Nadie me ha dicho A mí Por eso Por eso Lo voy a poner A mí Oye Oye Es la verdad Pero Pero No son desobedientes Va No Es que no Estoy bromeando Bicho Yo sé Lo que dijo Tuntun En bromas Porque yo sé Que hay un respeto O sea Bromeamos y todos Aquí todos bromeamos Yo bromeo con todos Es más que a veces Bromeo así Algo Que Va a sacar Que a veces Toman hasta Como quizás Como que hasta Se creen La broma Pero Prácticamente Yo bromeo con todos Con todos Con uno más que otro Por ejemplo Con la nena Me gusta No jala Porque rápido Se le nota Cuando está brava Este Y así va No Es que no lo puede Simular ¿Cómo pues? Pero yo bromeo con ella Le tengo mucho aprecio Y ella sabe Que bromeo con ella Y este Y aunque Así es fregando En los videos Y todo Hay una aprecio ¿Ah? Ya ves Y de ella en el bolsón Es que Es el bolsoncito No Es que Es que por eso Les digo Que Que depende A qué se refieren Con bolsones Porque ella es Colaboradora Colaboradora En el aspecto De De hacer otras cosas Que ayudan Al canal Bajo Vaya Tenemos A la A la A las arcas Allí Esta bicha Igual Es obediente También Si uno le dice Algo Todo Prácticamente Todo A veces Tal vez Hace malas caras Algunos Pero obedecen Pero obedecen Entonces Votemos por el Más obediente Ahorita Pero si quería decir Yo Ya estuve Ah bueno Pues si lo que les quería decir Es que aquí entran Muchos Que tal vez No A eso quería Llegar yo Es que ahorita Votamos porque Nos hacen caso A nosotros Exacto Y eso votaron Ajá Exacto Pero si Los nominados Están bien O sea Los nominados Están bien Solo digo Que ya En sí En sí En todo Entran varios Entran varios Ya pueden pasar a votar No dicen que ya Ya votaron No hemos votado No Verdad que sí Vaya No han votado Vaya que me están confundiendo ¿Por qué? Por la papaya Voten 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 Apúrenle Apúrenle Ahorita Ahorita El más obediente De obediente No hijo Lo siento mucho Ni un voto Sacaste de vos Tuntún No he No he Ni un voto No he Ni un voto Y quien lo mató Si yo piense malo Amigo Capaz Bien Usted lo mató Jajajajajaja Y el mismo dijo Que por qué le paga Caballar El viejo El viejo Dijo eso Tienes falta Que pasen Todo vamos a dar el premio cuento los votos pues cuento los votos el que no respetan a mi no el no el ya de mayor amante descalificados primero descalificado andrea te echaron con cuántos puntos con 3 puntos la ganadora de salud y tenemos a segundo lugar y tercer lugar que van a los mons en juego que es Natalia por eso pero cómo van los votos cuántos sacó cuántos sacó las arcas es que la andrea sacó cuatro ya sabes ajá solo son tres ay dios qué poquitas pasen quiénes son la de por tres puntos de diferencia bueno hola señorita ahí ya te mira mira lleva lleva sospejito vaya mira ahí está y vas peleando por los 100 dólares ahí está vaya regresamos ahí está la muchacha está está feliz porque ganó la obediencia esta noche se alegró de veras ahí está no la verdad es un bonito premio es que esto estos premios son de que de que las como se llama de guardarlo de ponerlo así mira del miacive tranquila dice que la familia se está quedando los buenos una pregunta adivinen por qué llora la dicha porque no se la puede creer dice vale no ahí está ese es un bonito premio muy bonito premio muy bonito premio regresamos